Mi nombre es René Martínez. En las calles fui conocido como Levo. Fui el jefe de una de las pandillas más grandes del condado de Miami-Dade County. La vida de pandillero es lo único que yo conocía. Tuve que enfrentar muchos obstáculos en mi vida. Casi morí muchas veces, pero por una razón todavía estoy aquí. Soy uno de los escogidos de Dios, porque estoy vivo y estoy liberado. Era pura balacera y guerra en la calle. Muchos soldados murieron. La mitad de mis amigos están muertos y los restos en la prisión. Estuve en funeraria casi todas las semanas. La policía dice que tres gangas se juntaron fuerzas, se juntaron arsenales. Juntos, el TNS, el sindicato latino y los gangsters imperiales. Nací y crecí en las calles de Miami y creciendo cuando niño, yo no tenía figura de padre en mi casa. Mi madre estaba perdida con la droga. La fiesta era el tiempo de los 80 en Miami. Y en ese tiempo Miami era la capital del asesinato de la nación. Las calles estaban llenas de drogas, pandillas, balaceras y muerte. Mi madre practicaba la santería, que es la brujería. Y yo me recuerdo las misas cuando llamaban los muertos, que son demonios. Yo me acuerdo que yo hacía muchas fiestas esas de santos. Cuando los demonios se le montaban a la gente y la gente se volvían locos. Yo vivíamos en un apartamento en la calle 7 del North West. Yo me recuerdo un día que estaban sacrificando animales y bañando a los otros muchachos con sangre. Sangre de pollos y de gallos y palomas que mataban. Y yo me acuerdo que yo me fui a esconder y me agarraron y me metieron en la bañadera donde había un chivo. Y el chivo lo sacrificaron y me bañaron el cuerpo entero con sangre. Eso abrió algo en mi vida porque enseguida yo empecé a ver a demonios. Es como si una puerta demonica se abrió, tú sabes. Y un tiempo después nos mudamos para una casa que no estaba muy lejos. A donde mi mamá le dedicó un cuarto entero a los santos. Esa casa estaba llena de espíritu oscuro. Yo cuando me mudé para ahí empecé a ver muchas cosas. Es como si el diablo vivía ahí, el diablo mismo. Fui obligado en esta religión bien oscura, satánica, que fue transmitado de generación a generación. Porque el padre de mi mamá, que era mi abuelo, era un babalado. Y el padre de él también estaba en la religión. Con mis ojos yo veía a puros demonios caminando por la casa como si eran personas reales. Y otras veces yo he oído gente gritando como si estuvieran torturados. Me ha despertado y ha habido alguien durmiendo al lado mío por un espejo. Y cuando yo viré no había nadie ahí. Era como una infección de demonios. Muchas pesadillas que tuve que no eran normales. Eran pesadillas del diablo. Gente guindando muertos en el patio con caras de calabela. Yo me acuerdo era un tiempo bien oscuro y yo tenía tanto miedo porque mi mamá casi nunca estaba en la casa. Ella estaba mucho de fiesta, tomando de alcohol, mucha cocaína. Y yo estaba ahí solo y me recuerdo también buscando cambios por los bolsillos de la ropa de ella. Para ir a la bodega a comprarme algo a comer. Y a veces me encontraba bolsas de cocaína. Yo tenía tremendo vacío adentro que nunca se llenó hasta el día que yo conocía a Jesucristo. Y con ese vacío a los nueve años me tiré para la calle y busqué una familia en un barrio que en ese tiempo estaba repleto de pandillas. Y yo me acuerdo como a los diez años. Un día que nos caeron a tiro por unos amigos que estaban conmigo que eran más viejos. Que le partieron una ventana a alguien y el señor se bajó el carro y empezó a tirar muchos tiros. Y yo corriendo por un cementerio y las balas volando. Y con todo eso me gustaba más estar en el barrio que en mi casa. Muchas veces yo dormía en techos de negocios en el barrio. Empecé a pintar mi nombre en las paredes por todos los barrios. Y empezamos a robar y hacer muchas cosas que un niño no debe estar haciendo. Y a los 14 años con dos amigos nos robamos un carro y nos fuimos de fiesta. Y empezamos a meter carreras por todas las calles, locuras, tú sabes. Y la policía nos vio y nos empezaron a caer atrás. Estábamos haciendo casi 100 millas por hora y nos extrañamos con otro carro. Y terminé en coma luchando por mi vida. Tuvimos que ser transportados por aire del helicóptero. Y dijeron que yo nada más que tenía un 5% de posibilidad a vivir. Pero un tiempo después me desperté con muchos huesos rotos. Enfrentando cargos de sacrificio de hombre. Tuve que aprender a caminar de nuevo. Pero a pesar de esta experiencia, no aprendí mi lección. Y bueno, cuando me puse mejor, me seguí para la calle. Seguí para la calle y me metí más en pandillas. Cuando tenía 16 años, estaba en la juvenil. Por una pila de cargos de pistolas, con bombas que nos cogieron. Y nos dieron una pila de cargos. Y después me mandaron para un halfway house. Y después salí y seguí en la calle, lo mismo. Me metí más heavy en las pandillas. Nos metimos con las pistolas, tiroteos. Una vez tuve un tiroteo en el medio de la calle. Adelante de todo el mundo. Como a las 1 de la tarde. Y caí preso por eso. Seguí involucrado con las pandillas, con las calles, con la locura. Y a los 15 años, mi madre y yo estábamos sin casa. Mi madre lo perdió todo y estuvimos viviendo atrás de un video. Y yo estaba en las calles robando para comer. Comía de latones de basura atrás de un McDonald's. Y mi madre estaba muy deprimida. Que ni su hermana ni su mamá le hablaron. Creo que por casi 10 años. Y una noche, mi mamá le escribió una carta a Jesucristo. Y le dijo que estaba cansada de vivir como estaba viviendo. Y que quería a su mamá y su familia otra vez. Porque su hijo estaba en ganga en las calles. Y que la madre, que perdió a su madre. Que la mamá no le habla ni la hermana. Y que estaba lista a quitarse la vida. Y después yo llegué y me la encontré casi muerta. Se trató de suicidar. Llamé a la policía y se la llevaron al hospital. Cuando salió del hospital, su hermana se apareció. Jesucristo le dio una visión de mi mamá. Y le dijo que la fuera a buscar. Y se la encontró cuando salió del hospital. A la semana, las dos fueron a un retiro cristiano. Mi madre tuvo un encuentro con Jesucristo. Que cambió su vida para siempre. Se arrepintió por todo su pecado. Y el cambio fue increíble. Fue un completo 180. Y luego comenzó a orar para mi salvación. Pero yo estaba en las calles. No quería ver nada con Dios. Porque la familia mía estaba en las calles. Porque eso es lo único que yo conocía. ¿Cómo se forman los latins syndicates? La noche de Halloween. ¿De qué año? 1989. ¿Y quiénes fueron las personas que comenzaron? Fueron siete. Aquí. Yo. Y cinco otros. Cinco otras personas. Me gustaría que si pudieran hablarme sobre una pandilla en específico. Que creo que comenzó en los años 89. Aquí en Miami. Que se llamaba o se llaman los latins syndicates. Esa pandilla en esos años. Hasta hace poco. Era una pandilla muy activa. Organizada. Estaba involucrada en muchos crímenes. En la venta de drogas. A los robos. Y eran. Bastante poderosos. Y no mucho tiempo después caí preso por atentos asesinatos. Me llevaron para otro centro juvenil. Salí. Y continué en las calles. Tú sabes. Y a los 17 años. Y a los 17 años. Me convertí en el jefe de una de las pandillas más grandes del condado de Miami-Dade County. Mi reputación creció rápidamente a medida que me gané mi respeto de una manera muy violenta. Quisiera hablarles de una persona específicamente. Su nombre es René Martínez. Y es conocido como Levo. Levo. ¿Alguno de ustedes lo recuerda? Sí. Sí, cómo no. ¿Tú lo recuerdas? Sí. Háblame. ¿Qué recuerdas de él? Su nombre casi siempre. Yo empezando en la unidad de pandillas en el 93. En la zona de Coconut Grove. Era una zona que normalmente se juntaban mucho. Especialmente los viernes y los sábados por la noche. Era una zona de muchas actividades. Y atraió muchas actividades de pandillas en ese tiempo. Y da la casualidad que cada vez que había una piñacera entre pandillas. O había un crimen. Cada vez que llegábamos saltaba el nombre de la voz. Fue un nombre que fue muy conocido en esos tiempos. Y cada vez que escuchábamos ese nombre sabíamos que había un crimen o había un problema. O si se iba a aparecer o que sabíamos que estaba la pandilla esa ahí. ¿Alguna vez las autoridades te pidieron que si tú chivateabas o hablabas de alguna persona, entregabas, te iban a dar menos tiempo? Claro que sí. Cómo no. Yo trataron de coger a René. Trataron de que yo lo echara para adelante. Ahí yo tengo dos o tres tapes de la investigación mía donde sale él. En los papeles míos salen él. Pero la única manera que lo hubieran podido coger a él es decir. Yo y los partners míos en el caso hubiéramos hecho. Si él estuvo ahí. Él hizo esto. Cuando él no estuvo ahí no había nada. Pura balacera, funeraria, hospitales, encarcelado era lo normal para mí. Vendiendo crack, marihuana, traficando, robando. Era pura guerra con los enemigos. Estoy aquí porque soy un milagro de Dios. Y cuando llegó el 2001 tenía planes a ganar millones de dólares con la pandilla. Y yo dije lo vamos a hacer con la música. Y empezamos a hacer el Gangster Rap. Música pandillera. Yo me hice el CEO y los artistas eran los miembros de la pandilla. Yo decía pandillero verdadero hablando vida real. Estaba bien ciego. Y un tiempo después conocí al Kimball Slicer. Un señor que era parte de las peleas callejeras. Era como el 2004 en este tiempo. que eran peleas sin guantes en el condado de Miami. Era donde gente venía y apostaban dinero por los peleadores. Hice unas cuantas peleas y seguí con la vida pandillera. Un tiempo después conocí a otro señor que era parte de esa misma organización que se llama el Dada 5000. Él vivía en un barrio de Miami que se llama Perrine. Y él comenzó su propia liga de peleas sin guantes en el mismo patio de su casa. Yo hice varias peleas con él. Muchas peleas callejeras que hice. Y fui invicto ahí, tú sabes. Y mi nombre creció tanto que Telemundo se apareció un día para verme pelear. La doctora Polo estaba presente con otros promotores de MMA profesional. Bueno, a mí me invitaron para venir a ver un muchacho que me han dicho que es un prospecto tremendo para MMA profesional, René Levo Martínez. Entonces por eso vine por aquí para ver qué bueno es. A ver si es verdad que tiene lo que hace falta para ayudarlo y ponerlo en unas peleas profesionales de MMA. Te recuerdo cuando empecé a pelear con puños limpios por dinero. Era una manera de ganarme dinero legal. Nadie me estaba parando, estaba a millón. Y la vida pandillera nunca la dejé. Este es un hombre que es absolutamente brutal en sus pies. René Levo Martínez almost died at 14 años. Estaba en un coma y ha trabajado su camino y ahora sabe que tiene un shot y realmente tiene algo de lo que hace. ¡Sanmo! 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 El crowd está aquí, está empezando a cantar el nombre Levo. ¡Ya tú sabes, Telemundo! ¿Qué tal? ¿Qué tal? Telemundo, nivel Levo, up and coming. Telemundo, nivel Levo, up and coming. Yo tengo un **** y yo solo uno. ¿Cómo me vas a comparar contigo, payaso? Porque yo no quiero a tu **** pues. ¿Por qué no me dices a mi hijo de la jala que te hace? Te vas a decir a mi hijo de la jala. ¿Qué tal? ¡Sí, puta! ¡Sí, puta! ¡Making major moves baby! Look at the back of my shirt, I'm about to drop this buster. Whoa! ¿What? Ah! What? ¡I'm about to drop that buster! y otra siempre la otra aquí vamos siempre a lo que sea yo seguía con mi pandilla con planes de hacer mucho dinero pero el señor jesucristo tenía diferentes planes como peleador profesional del mma me gané el respeto de las audiencias nacionales y internacionales me ofrecieron varios contratos grandes organizaciones del mma yo estaba conectado con mucha gente famosa celebridades tenía la fama tenía el dinero las cosas del mundo pero tenía tremendo vacío adentro el mundo me tenía acogido violencia era mi subidón y lastimé a mucha gente veía demonios en mi cara en el espejo pero esa noche fue esa noche cuando yo sentí el demonio de la muerte y de la muerte me estaba llamando y por la primera vez yo pensé del infierno y el señor jesucristo me habló y me dijo que yo tenía una decisión para tomar él me enseñó que yo estaba vivo porque me guardó esto fue algo super natural todas las veces que casi morí balas que han rozado por mi cabeza otra vez se balan a chiflar por mi oreja he tenido una pistola que se ha trabado en mi cabeza cuando trataron de dispararme un enemigo y se trabó mi cabeza he estado en un carro todo balanceado muchas veces me han disparado tantas veces tantas veces que me han disparado pero dios me protegió me han dejado por muerto sangre adentro mi cerebro venas principales abiertas sangre otra vez casi muerto tantas cosas que me han pasado pero dios dijo no tantas veces que fui encarcelado 20 30 años que me querían echar pero dios dijo no él dijo este es mi hijo yo tengo planes para él el tiempo entero él tenía planes me llamó aleluya yo pensé que yo tenía todo el poder pero yo no soy nada jesucristo tiene todo poder y ese día fue el día que me di de cuenta que fue que me mantuvo vivo todo el tiempo y él me dijo que me guardó como un tiempo como este y tenía una decisión para hacer o venía para él o él iba a remover la protección que tenía sobre mi vida y no mucho tiempo después que fue a abrir 10 2016 fui bautizado en el nombre de jesucristo para la remisión de mi pecado y el don del espíritu santo y ese momento fue el momento que cambió mi vida para siempre aleluya me recuerdo de la noche que estaba en el camino de damascos y el señor jesucristo se enseñó y me habló y me dijo que me guardó para un tiempo como éste después que me habló me di de cuenta del propósito de mi vida yo volví para el barrio y empecé a predicarle a los amigos míos que todavía estaban vivos mi vida entera cambió el señor me llenó de su espíritu santo una fuerza externa lo atrapó yo nunca me di de cuenta que dios tenía un propósito conmigo hasta el final yo nunca leí la biblia y cuando empecé a leer la biblia y el dios me empezó a hablar más y más y más el señor jesucristo me ha mandado en una misión específica me mandó a predicar el arrepentimiento y la remisión de los pecados en el nombre de jesucristo aleluya este es el mensaje de salvación arrepiéntanse y se ha bautizado todos en el nombre de jesucristo esto es posible nada más con jesucristo el es el camino la verdad y la vida y nadie viene al padre sino por él aleluya todo hecho en palabra o de hecho hay que hacerlo en el nombre del señor jesucristo aleluya yo no soy nada toda gloria es para él y él nada más jesucristo es todo él fue el que hizo todo y él recibe todo el crédito él recibe todo el honor él es el que recibe toda la gloria y el mensaje mío es que si dios lo hizo para mí él lo puede ser para mí aleluya todo es posible con él arrepiéntense todo y aleluya síguelo a él aleluya que él es la única manera aleluya dios lo bendiga todo en el nombre todopoderoso el señor jesucristo el señor jesucristo amén